¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y quiero que sepas que me he reunido con todo mi equipo para analizar cuáles serán las tendencias en cocinas para este año 2022. Así que si estás pensando en instalar una cocina nueva o en reformar, renovar o cambiar la cocina actual, este vídeo te interesa. Muchos de los que me conocéis sabéis que soy un amante de las cocinas total white, es decir, cocinas blancas completamente. Pero pensamos que durante este año 2022 seguirán en tendencia las cocinas nórdicas, es decir, cocinas blancas pero con algún toque madera. Varias razones nos hacen pensar esto. La primera, hay muchas cocinas que cada vez más están unidas al salón y estos dos colores combinan perfectamente cuando tengas que amueblar y diseñar tu salón. Otro de los puntos interesantes es que cada vez estamos viendo más suelos continuos en las viviendas con acabados en tono madera. Imagínate qué bonito puede quedar. Llega todo tu suelo en madera, levanta la cocina en color blanco y sabiendo aplicar estos toques maderas. En el resto del proyecto de cocina sabemos que será una cocina atemporal, cálida y muy familiar. Después de llevar muchos años con encimeras en un color liso, único color, de repente llega a las encimeras en porcelánico y nos descubren una amplia variedad de encimeras con vetas. Encimeras con fondo blanco y vetas tanto en color oscuro como en colores tierras. Nos dan un nuevo bonito de combinaciones. También empezamos a descubrir encimeras con fondo oscuro, tanto grises como negros. En las que ocurre lo contrario, las vetas vienen en tonos más claros. Este tipo de encimeras sabemos que va a ser una tendencia absoluta para todos los proyectos de cocina en el año 2022. Así que amigo mío y amiga mía, quiero que sepas que las encimeras con vetas han llegado para quedarse. Después de muchos años diseñando cocinas en un solo frente, cocinas en dos frentes, cocinas en L, cocinas con un frente, con isla y con península, de repente aparece un nuevo diseño que pensamos que será absoluta tendencia para este año 2022 y son las cocinas puente. ¿Cómo es una cocina puente? Una cocina puente la reconocerás porque normalmente contiene torres a ambos lados del diseño y los muebles altos están diseñados en dos profundidades diferentes. Esto se puede apoyar y además lo puedes completar utilizando diferentes acabados y colores en esas dos profundidades. Es un tipo de diseño perfecto para cocinas que no son muy grandes y además también para cocinas que están unidas al salón. Unir la cocina con el salón ya no es una tendencia, es algo que ha llegado para quedarse. De hecho la mayoría de los constructores ya lo saben, por eso estamos viendo cada vez más nuevas viviendas tanto en edificios como en viviendas unifamiliares que de proyecto ya vienen con la cocina unida al salón. Pero te digo más, incluso muchos de nuestros clientes cuando hacen una reforma integral en un piso también contemplan la opción de unir la cocina con el salón. Pero ¿qué ocurre a la hora de cocinar? Muchos de ellos quieren poder tener la oportunidad de aislar estas dos estancias. Por eso sabemos y pensamos que para el año 2022 los cerramientos en metal y cristal va a ser una de las grandes tendencias. Y pensamos que hay dos motivos clave. El primero tener eso, la oportunidad de cuando te vas a poner a cocinar poder cerrar y dividir esas dos estancias y que los humos o los posibles olores no transiten hacia el salón. Y la segunda es que ese tipo de cierres le dan un empaque mucho mayor al proyecto general de tu cocina con salón. Porque al cerrarlo esas divisiones que crean hacen un ambiente muy bonito y al ser de cristal siempre tendrás contacto visual con la otra parte. Y por cierto al hilo de todo esto si estás pensando en hacer uno de esos cierres quiero darte un consejo. Elige siempre unas puertas correderas que solo contengan la guía en la parte superior. Si tienen guía en la parte inferior hemos visto que son muy incómodas. Al final de este vídeo te quiero decir el que yo creo que va a ser el nuevo electrodoméstico que llega a todas las cocinas de este año 2022. Pero antes quiero hablarte de otra pura tendencia y es sin duda el desayunador. Los desayunadores dentro de las cocinas también han llegado para quedarse. ¿Qué es un desayunador? Bueno durante mucho tiempo diseñamos persianas donde ubicamos los pequeños electrodomésticos pero de un tiempo para acá hemos empezado a trabajar muy fuerte los desayunadores. ¿Cómo es un desayunador? Y que no te engañe el nombre. No es un lugar para poder desayunar sino que es un lugar para poder recoger todos tus pequeños electrodomésticos y quizá las cosas que suelen hacer falta todos los días para desayunar. Normalmente estamos viendo en la parte inferior unas cajoneras, unas gavetas donde podemos guardar como te decía esos pequeños productos. Una base con una encimera diferente a la del resto del proyecto. Y la parte superior podemos resolverla de dos formas con unos muebles altos pequeños y abatibles o levantando con el mismo material de la encimera y dejando unas baldas retroiluminadas. Es una solución fantástica para frentes de cocina con torres que tienen muchos metros porque en el centro de ese proyecto podemos romper con un desayunador y nos va a quedar un proyecto súper actual. Si tuviéramos que apostar todo a un único color para este año 2022 como tendencia, todo mi equipo y yo pensamos que puede ser el color verde. Pero cuidado, no te estés imaginando un verde con mucha potencia, sino todo lo contrario. Un verde muy, muy, muy suavito. Pensamos que puede ser uno de los colores tendencia en este año 2022. Así que a partir de ahora es muy probable que empieces a ver cocinas en color verde. Normalmente cuando diseñamos una cocina utilizamos siempre siete electrodomésticos. Zona de agua, lavadora y lavavajillas. Para la cocción, horno, placa, campana y microondas. Y ¿qué nos falta? El combi. Pero pensamos que a partir de este año 2022 va a llegar un nuevo electrodoméstico a las cocinas. ¿Y sabes cuál es? La vinoteca. Y es que la vinoteca nos da un diseño diferente y nos ayuda a completar pequeños espacios debajo de las barras, en las islas, en las penínsulas. Queda muy bien en proyectos que están unidas a la cocina con el salón. Y además los amantes del buen vino saben bien lo que es tomarlo a la temperatura exacta. Permíteme un consejo. Utiliza el tamaño, la altura y el ancho de este electrodoméstico, de las vinotecas, que mejor se adapte al proyecto de tu cocina. Bueno, espero que todas estas ideas te hayan servido para inspirarte en esta nueva cocina que tienes que diseñar en el año 2022. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, familia! Tira cómo he ido, ¿no? Coge mucho aire. Yo soy Daniel Colino. Mejor... ¿Qué tono? De siempre. Cómo me gusta un sinónimo, o sea... Es que... ¿Corto? ¿Bien? ¿Medio? ¿Qué ocurre? Yo soy muy exquisito. Uy, ya me estaba metiendo en un jardín. Ya iba directo al jardín. Go to the crane. Go to the crane.